El departamento de policía de la ciudad de Sweetwater en el centro de atención, no se confundan, esto no tiene que ver con la alcaldía, el alcalde ya ha estado en el centro de atención y ha estado esposado, pero en este caso los que ponen esposas son los que están siendo investigados, por lo menos eso es lo que vamos a conversar en instantes, aquí le doy la bienvenida a nuestra colega de América Noticias, Erika Carrillo, un placer tenerla con nosotros, muy amable. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto, muy bien, el señor Héctor Schubert es investigador de la oficina del defensor público del condado de Miami-Dade, un gusto decirle bienvenido. ¿Qué haces Pedro por la invitación? Un placer, Erika has estado trabajando intensamente, bueno eso como de costumbre, en las últimas horas sobre lo que está pasando, ¿qué nos puedes decir? Pedro, a raíz del arresto del alcalde Maroño hace cuatro semanas, obviamente eso parece que fue como una bola que fue creciendo de nieve, de nieve, de nieve, y esto fue llevando a que los periodistas fuéramos cada vez consiguiendo más información sobre que la investigación del alcalde Maroño no era lo único que estaba mirando el FBI, sino que el buro de investigaciones federales también estaba mirando muy de cerca acontecimientos que habían estado pasando dentro del departamento de policía con oficiales de la policía de Subwater, es decir, tenemos confirmación de fuentes muy buenas, muy cercanas a este círculo tanto de la policía como del FBI, que es una investigación amplia, Pedro, están solicitando expedientes básicamente de cada policía de ese departamento, porque incluso hay personas civiles y de servicio activo que tienen antecedentes criminales bastante serios y que están trabajando para ese departamento, Pedro, así que no podemos ver como algo suelto el hecho del arresto de la semana pasada de un oficial de policía, me refiero al caso del oficial William García que fue arrestado porque aparentemente este hombre detenía personas, las llevaba a la policía, cogía sus documentos personales, robaba la identidad y cometía supuestamente fraude con esa identidad, pero lo más curioso es que este detective García también tenía bastantes quejas por abuso y por golpear aparentemente a gente a la que arrestaba, y hay que recordar también que la policía de su vuelo se ha visto involucrada en muchos de estos casos, demandas civiles, tienen muchas demandas civiles, Pedro, por abuso de poder, por exceso de fuerza, ayer apenas veíamos un video muy fuerte, un video que fue grabado dentro de la misma estación en donde se puede ver a un oficial... Ahí está el video. Ahí está el video, vemos que el oficial bota, coge por el cuello y bota a este hombre, se llama Alberto Domínguez, Alberto Domínguez lo habían detenido, lo llevan a esa estación, lo bota al piso esposado de manos, allí lo golpea, Domínguez en el piso empieza a sangrar y luego llega un segundo agente de policía y sangrando lo arrastran y lo llevan de una pierna arrastrando hasta la celda. Es decir que todos estos casos ha sido una acumulación de quejas y de denuncias por abuso, que aparentemente fue lo que llamó las alertas del FBI, Pedro. Héctor ha estado analizando lo que pasa con la policía de Subibuero y tiene varias cosas para puntualizar. Bueno, primero que nada esto que ocurrió aquí en este video es totalmente inaceptable para un agente del orden. Los agentes del orden están ahí para servir y proteger a la comunidad y no para hacer esto con un hombre que está esposado. Pero en este caso en particular el oficial se llama Paulo Abreu, el jefe de la policía, el jefe Roberto Fulgueiro, en el cual tengo absoluta confianza porque lo conozco personalmente y conozco a miembros de su staff, en este caso hizo lo que tenía que hacer el jefe de la policía, sugerió el caso a la oficina de la fiscal estatal, la que revisó el caso y determinó que no había suficiente evidencia para detener a este agente. Aunque este hizo un reporte, lo que se conoce como el A-Form o el OIR, el Officer Incident Report, en el cual alega de que este sujeto no estaba siguiendo las instrucciones que él le estaba dando. Pero esto es totalmente inaceptable y este hombre no merece tener un uniforme de policía, sin duda alguna. También tengo que decir que ahí existen agentes de primer orden como el comandante Ochoa, como el comandante o el mayor Mario Miranda, y son personas de entero crédito en las cuales tengo confianza. Pero obviamente hay problemas, hay en este momento dos demandas. Como dijo Erika, que es una periodista de entero crédito, existe la demanda de Domínguez, pero también existe otra demanda de La Rosa. Así es. Justamente en el día de hoy la policía anuncia la suspensión de otros dos oficiales. No quiso dar explicaciones y es obviamente respetable. El jefe de la policía dijo no se pueden dar explicaciones porque hay una investigación abierta. Pero empecé a buscar, obviamente, a hacer mi tarea y miro que los dos oficiales suspendidos hoy están justamente enfrentando una demanda civil. Pedro, el año pasado hicieron un arresto a un profesor que en Facebook estaba bravo con la policía de Subwater y dijo voy a matar a un policía de Subwater. Entran, él es profesor de una escuela, entran y delante de todas las estudiantes lo arrestan. ¿Puso eso o puso un video en el que se habla? No, él en Facebook y escribió el comentario. Escribió eso. Lo arrestan dentro del aula de clases con todos los estudiantes, finalmente la fiscalía le desestima los cargos, pero aparentemente la policía lo volvió a acosar después y él tiene una demanda contra los dos oficiales suspendidos hoy. Es importante decir algo que señalaba Héctor. Héctor, y es que no hay ninguna denuncia concreta, o digamos, de lo que he podido investigar, no hay nada concreto contra alguien específico en la investigación que tiene el FBI. Por ahora el FBI lo que está revisando, cada queja, cada denuncia que se ha hecho, para determinar si ha habido o no un buen o un mal actuar de la policía. Obviamente también hay muy buenos policías, porque hoy hablé con residentes de la ciudad que dicen que quieren mucho a su policía, que es un servicio muy bueno, que siempre llegan a tiempo, así que hay que ser en esto balanceado y una investigación grande, sí. ¿Es llamativo el porcentaje de funcionarios policiales que tienen antecedentes criminales? Pedro, lo que pasa es que uno se sorprende, porque cuando tú te imaginas un departamento de policía en tu cabeza... Porque es un departamento pequeño. Obviamente, pero tú no imaginas que un departamento pueda tener a gente que fue convicta por crímenes. Yo le preguntaba hace un momento a Héctor por qué, no solamente pasa en su border, Opa Loca, tiene un problema grande de que contrata muchos... ¿Y qué tipo de delito en este caso? ¿Hay alguno específico? Hay uno que no es asistente de la dirección de la policía, él no está uniformado, pero obviamente él estuvo detenido, pagó prisión federal por cargos relacionados con cocaína. Y probablemente no sea un oficial juramentado, probablemente no tenga certificación del Estado, del FDOLI... Ya no la tiene. Es lo más probable que sea un trabajador civil dentro del departamento. Él fue policía del condado Miami-Dade y mientras fue policía de Miami-Dade descubren que aparentemente él arrestaba drug dealers y les cobraba, les pedía cocaína, lo encausan, lo sentencian y paga prisión federal. Obviamente le quitan su uniforme de policía, ahora trabaja en su border como civil, pero en una oficina importante que es la oficina del director de la policía de su border. Entonces esas cosas son las que está revisando con guantes el FBI. Y vamos a estar nosotros difundiendo sin guantes lo que podamos confirmar. Les agradezco profundamente. Pedro, sin duda alguna hay que investigar esto, hay que acabar con el despotismo, con la intolerancia y con la arrogancia dentro de los cuerpos policíacos. Ellos están ahí para servir y proteger a la comunidad, no para abusar de los ciudadanos. Por cierto, un punto, sé que hoy el jefe de la policía estaba allí en Sweetwater, pero que decidió no hacer declaraciones por el momento. Él no quiso hablar y entiendo en parte la posición del jefe Fulgueira. Lleva muchos años ahí, no quiere manchar a nadie, obviamente está colaborando porque... Lo que sucede en este caso es que es una investigación abierta y no puede hablar de esta investigación. Y fue lo que señaló, pero lo que sí sé es que él ha estado colaborando con el FBI, es decir, han estado abriendo todos los archivos, todos los expedientes, para que los agentes federales vengan a mirar y a detallar en qué de pronto ha actuado mala policía, porque el número de quejas es grande. Y me gustaría agregar que en muchos casos los jefes de policía se ven con las manos atadas debido a las uniones que no pueden despedir a muchos de estos policías. A veces es parte de la misma unión que protege a estos policías corruptos y los jefes se ven limitados en lo que pueden hacer. Bueno, el caso lo hemos visto en Miami Beach, el caso lo hemos visto en Opaluca. En Opaluca hay una gente que ha sido arrestada seis veces. Tiene un récord, sí. Me tengo que ir y ustedes no me creen. A las 10 de la noche hay más material de lo que estás averiguando. Ahí va a estar Erika Carrillo. Les cuento, al regresar, el hombre que de alguna forma, para algunos, se burló de lo que significa la justicia, querían que se pudriera en la cárcel, él decidió matarse en la cárcel. Hay algunos que ponen en duda que se haya matado. El hecho es que Ariel Castro está muerto. Es el hombre que tuvo durante una década secuestradas a tres mujeres y las sometió a tormentos horrorosos. Y más adelante, ¿qué es ser realmente cubano? ¿Qué es ser realmente cubana? Las respuestas en un documental muy pintoresco.